Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Leandro nuevamente aquí con un nuevo vídeo. Esta semana un poco demorado porque no pude grabar vídeos el lunes y el martes y hoy es el primer día. Pero bueno, les prometo que igual voy a cargar tres vídeos hoy para que ponerme al día porque lo he tomado como un desafío el hecho de compartir un vídeo por día. Hoy vengo con Etoro porque por ahí me hacen preguntas y quería hablar un poco del CopyTrader. Así que bueno, el otro día estuve enseñando cómo buscar más traders para copiar. Y fue un vídeo que gustó mucho. Yo ahora voy a empezar a compartir algunas búsquedas que a mí me parecieron interesantes de traders a seguir. Y los vamos a poner en la mira con la cuenta demo para ver cómo van evolucionando. Bien, como siempre digo, lo que yo digo no es la última palabra. O sea que no quiero que todos sepan que yo doy una recomendación. Pero bueno, los traders hacen su juego y pueden fallar como todo el mundo. Bien, simplemente yo coloco un... Doy opiniones de que un trader que me ha parecido bueno cuando lo he buscado. Bueno, por sus características de inversión. Pero eso no quiere decir que yo lo conozca ni nada de eso. Porque no lo conozco. Simplemente lo he buscado aquí en la red y me pareció interesante. Por eso es que lo voy a seguir en demo. Y vamos a ir agregando así búsquedas todos los días como para ayudarles a que elijan traders. Entonces, vamos a buscar aquí en operadores y vamos ahí donde dice inversores de moda. Y en inversores de moda los que vi que me parecieron interesantes para seguir es este que dice no trading. Ya le hice el estudio, me pareció interesante. Le voy a decir qué es lo que me pareció más interesante este trader. En principio, lo que no me gusta es que el riesgo está catalogado como un trader de riesgo alto. Pero bueno, ha tenido buenas operaciones y bueno, eso es lo que me ha gustado. Hay algo que es importante que aquí en estadísticas ha tenido un crecimiento de copiadores grande. Así que vamos a mirar aquí en copiadores. Aquí vemos que tenemos un crecimiento grande de copiadores. La rentabilidad que ha tenido en los últimos meses no ha sido mala. Y bueno, tiene casi 15 operaciones por semana. Está bien, es un trader que no es muy compulsivo. Y después, bueno, en la parte de operaciones abiertas, tiene abiertas con ganancias, varias de ellas. Y me llamó la atención. Entonces, lo vamos a copiar. Le ponemos aquí copiar. Le ponemos clic. Y lo vamos a copiar con dinero virtual. El que quiera copiar, recuerden, con dinero real lo tienen que tener fondos en su cuenta. Bien. Lo vamos a copiar como si tuviéramos dinero real. Lo vamos a copiar con 100 dólares. 100 dólares. Y bueno, este dice el tamaño de operación promedio proyectado. Va a ser de 71,70. Y detener la copia si estoy perdiendo más del... Vamos a... Acá como siempre yo le pongo casi el total que lo que permite Toro, que es el 95%. Entonces, las operaciones que están abiertas no se las voy a copiar. Y vamos a poner copiar operador. Y ya nos va a quedar ahí en nuestra sección de copiadores. Aquí ya va a estar. Vamos a ver. Partimos con un... Con un saldo de 8.263,26. Vamos a ver cómo va evolucionando. Esto es un saldo demo, obviamente, ¿no? Ahora vamos a buscar a otro trader que me pareció interesante. Y es este señor. Running Chris. Le damos clic. También me pareció interesante porque tiene algunos valores que me gustan. Y una de las cosas que encontré en este trader es que ha tenido también una alza de copiadores muy buena en los últimos días. Eso no quiere decir que tenga razón, ni mucho menos. Quiere decir que si ha tenido una alza de copiadores es porque mucha gente está viendo algo en este trader. Así que, bueno, es interesante mirar cómo viene últimamente. Fíjense todas las rentabilidades de los últimos meses. Y cómo ha subido su índice de copiadores. Bien. También hace pocas operaciones por semana. 12 aproximadamente. Me gusta. Es un perfil que me gusta para copiar. Entonces le vamos a poner copiar. Y también le vamos a asignar dinero virtual. Esto es para lo que me preguntaban otra vez cómo asignar dinero virtual. Fíjense que... Vamos a cerrar esto y lo voy a hacer de nuevo. Fíjense que si ustedes ponen copiar. Le da la opción de copiar con dinero real. Y acá hay algo que dice utilice dinero virtual. Si de ustedes dan clic ahí van a poder utilizar su dinero virtual. Entonces, aquí a este también le vamos a asignar 100 dólares. 100 dólares. Este es el tamaño de posición promedio que hace. Es de 11,31. Por eso es un trader que tiene bajo riesgo. Este es de bajo riesgo. Bien. Y le vamos a colocar... Le vamos a asignar el 95%. Porque... No, no... Si pudiera poner el 100, pongo el 100. Pero le pongo el 95%. No le vamos a poner stop loss a la copia. Bien. Y no vamos a copiar todas las operaciones que tienes abiertas. Le desmarcamos eso. Y le ponemos copiar operador. Bueno, listo. Yo ya tenemos dos traders que vamos a empezar a copiar. En este momento todavía no han abierto ninguna operación. Así que fíjense que tenemos 8163,26. El importe invertido son los 200. 100 para cada uno de estos traders. Y vamos a ver cómo evolucionan. Y si nos hacen ganar dinero. Por lo que veo, les está funcionando bien sus estrategias. Así que los vamos a tener en la mira. Yo en la medida que vaya habiendo traders potables para ir siguiendo. Los voy a ir agregando a esta lista. Bien. Bueno. Eso era todo lo que quería hablar del copy trader. Vamos a seguir grabando videos a diario. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Y comenten y compartan la información. Hasta la próxima.